¡Suscríbete al canal! No sé cuál es la cumbre La verdad que uno nunca sabe dónde está la cumbre Ahora bajó el territorio Ahí volví, claro Claro, claro, uno siempre vuelve a los lugares Donde amo la vida Muy bien, muy bien, me gusta Me gusta que cite esos temas Bueno, vamos a hablar de la comida De los otros, de los adultos mayores Yo le dije A la productora que no hay través de esa categoría La productora, pero no el conductor No el conductor, no sé No así el conductor Bueno, el día de hoy era hablar un poco de La alimentación de, sobre todo el adulto mayor Algo que una etapa de la vida A veces que Se deja un poco de lado Se le da menos relevancia porque es como el tramo final Sí Pero es donde a veces suelen aparecer muchas complicaciones Y sobre todo a veces donde hay cosas que no se tienen en cuenta Donde, por ejemplo, hay a veces disminución de lo que es la dilución Es decir, de la capacidad para deglutir alimentos Para masticar por a veces falta de pieza dentaria Entonces ¿Hay una tendencia natural con el paso de los años a ir comiendo menos? Sí Sí Tal cual, exactamente Hay una tendencia natural con el que es comiendo menos Porque hay una disminución notable del apetito Ajá Sobre todo porque obviamente también Soy muy joven entonces Yo todavía Claro Si nos guiamos por eso es un espíritu Quinceañero Ninguna señal Claro Exactamente Entonces Bueno Que tener en cuenta Sobre todo a ver a la hora de los adultos mayores Para aquellos que tengan abuelos, padres O algún conocido Que debo tener en cuenta a la hora a veces de considerar Si manejo parte de esa alimentación ¿Sí? Algo fundamental y que pasa mucho en la adultez mayor Es la sarcopenia La sarcopenia es la pérdida de masa muscular Que pasa Que ocurre por el paso del tiempo Es decir, el mismo cuerpo va perdiendo masa muscular Por una cuestión de Que pasa el tiempo Por más que ejercites el músculo Por más que ejercites el músculo Hay una pérdida ¿Sí? De masa muscular Que obviamente es más frecuente En adultos mayores ¿Sí? Ya uno después Pasados los 30 años Ya empieza a haber un descenso fisiológico De la masa muscular Que si bien uno lo entrena Lo puede retrasar Pero es algo que Inefectiblemente Va a pasar a todos en algún momento de la vida Entonces ¿Qué hay que tener en cuenta? Y que a veces no pasa tanto en estas personas Y sobre todo en esta época del año El tema del consumo de alimentos Fuente de proteínas ¿Sí? Como hablamos Más allá de los alimentos de origen animal De las carnes Del huevo De los lácteos ¿Sí? El tema de Alimento de origen vegetal Como en su momento hablamos mucho De las legumbres ¿Sí? Fundamental que estén presentes ¿Sí? No solo en almuerzos y cenas Pueden por qué no estar presente En un desayuno Algo Súper raro Como por decir ¿Por qué un adulto mayor No podría desayunar algo A base de huevo? Por ejemplo Que es súper beneficioso Para estos que ellos están requiriendo En esta etapa de la vida Sobre todo ante esta pérdida De masa muscular ¿Sí? Algo que suele Ocurrir mucho En esta etapa El desarrollo de muchas veces Lo que es diferentes patologías O asociado al cáncer Obviamente por un proceso También de la vida Y el más frecuente O uno de los más frecuentes A nivel argentino Es el de colon Entonces ¿Cómo prevenirlo? Ya desde la adultez Y siendo Obviamente siendo adulto y joven Variedad de frutas y verduras ¿Sí? Que es lo que Con esa fibra que contienen Ayudan a barrer Todo el tránsito intestinal Favoreciendo el movimiento Y previniendo esto ¿Sí? Mucha patología Suele aparecer a nivel neurológico ¿Sí? De Alzheimer ¿Sí? Perdida de mi memoria Hablamos en su momento De cómo las grasas Sobre todo Las grasas saludables Beneficiaban eso ¿Sí? Hablamos en su momento De frutas secas Hablamos de aceitunas Por ejemplo En ese sentido Así que bueno Que tener en cuenta Ahí Más que nada Tema de la hidratación Muy frecuente Y se ve mucho En los ancianos Sobre todo En mujeres Al tener un recorrido Del tracto urinario Más corto Infecciones urinarias ¿Sí? ¿De qué habla mucho eso? De que hay poca hidratación Sobre todo Como esto que decía Guille De pérdida de apetito También hay pérdida de sed ¿Sí? De sensación de sed Entonces es fundamental En ese sentido El tema de que el auto mayor Más allá del agua Siga acompañando de infusiones Ese día Para tratar de completar Lo que se denomina Como esos ocho vasos diarios ¿Sí? ¿Qué puede pasar muchas veces? Poco apetito Entonces a veces Lo que se aconseja Es de última Aumentar la frecuencia En el día de comidas Disminuyendo La cantidad ¿Sí? Es decir Como poquito Pero varias veces al día Sobre todo Porque también ¿Qué ocurre? Que disminuye mucho El tema del gusto Y el olfato Entonces las preparaciones Se hacen hasta menos apetitosas ¿Sí? Entonces buscar la manera De que esas preparaciones Eh... Sean atractivas Y muchas veces Obviamente lo que se requiere Es suplementar Como lo más conocido ¿Sí? Vitamina D Vitamina B12 Calcio A veces se lo aconseja Por el tema este Que hablan de que Uno llega a la adultez Y los huesos se ponen más frágiles Pero en realidad La suplementación con calcio Al día de hoy No suele traer O no suele tener Una evidencia Que lo sustente Va a decir Bueno Necesitas el tema del calcio En ese sentido Para Eh... Al llegar a esa edad Es algo que Tranquilamente El adulto Con una ejercitación Mínima que pueda tener Ya el mismo hueso En ese impacto Que tiene de ejercicio Mejora El tema de Eh... La fortaleza Si no es por algo De consumo de calcio Ni tampoco tiene que ver Con los lácteos Ni porque el adulto mayor No consuma lácteos Capaz si puede ver Del lado Desde La... La proteína Si Entonces Que tener en cuenta Es una edad En la cual Como hablamos Hay menor apetito Hay disminución De gusto Y olfato Si Y principalmente Eh... Hay un nivel De disminución De ejercicio Si que también Lleva a una pérdida Más muscular Por lo que Hay que tener en cuenta Lo simple Si Tratar de que esa Comida tenga proteína Sacando de lado Los almuerzos Y cenas típicos Tratar de sumar En la medida De lo posible Frutas o verduras Como siempre Hablamos de estación Que es lo que Mejor calidad está Para prevención De enfermedades Cardiovasculares Todo lo que sea Frutas secas Eh... Bueno Las variedades De pescado Las variedades De... De... De lo que son Aceitunas Y aceite de oliva Ayudan mucho En cardiovascular Y a nivel Neurológico también Y el tema Del hidratación Sobre todo Tener en cuenta Presente mujeres Que al tener Un tracto urinario Más corto Son más prevalentes En esta edad A tener infecciones Urinarias recurrentes Si Entonces Ser un poco Hincha Como digo yo La mujer tiene Claro En la uretra De la mujer Es más corta Que la del hombre Entonces Es más prevalente Sobre todo A veces Que padezcan infecciones Urinarias Ante alguna bacteria Por ejemplo Sí, es mucho más frecuente Exactamente Exactamente Y es donde más prevalente Se ve hoy Si uno Va a algún Alguna casa De adultos mayores Algún hogar Algún geriátrico Va a ver que La mayor prevalencia Y eso suele ocurrir No digamos que hombres no Porque en hombres también hay Pero es más prevalente Mujeres justamente Por Que su tracto O su recorrido urinario Es más corto ¿Sí? Y obviamente La suplementación Va a requerir mucho De Como siempre hablamos De una análisis laboratoria A lo que sí Estoy seguro Que a veces El tema del calcio No suele ser necesario Este Porque no es algo Que consumiéndolo Mejorándolo Va a mejorar El tema del hueso Sí el tema del ejercicio Que puede Como decía Retrasar un poquito Ese detrimento De masa muscular Que ocurre Con algo normal De la raza humana De la edad ¿No? Bueno Da la impresión Que En una economía En donde Sobre todo En los adultos mayores Ni habla El recorte De recursos Ha sido significativo Pensar En una En una dieta Equilibrada Que responda A los parámetros Sanitarios O de salud Los abuelos Están comiendo Lo que pueden Tal cual No lo que quieren No es tal cual Es lo que pueden Y muchas veces Efectivamente Claro En ese contexto Está bien Por ahí pueden hacer Cosas que Mejoren su alimentación Pero hoy están Alterando Su forma De alimentarse A la baja Sí Sí, sí Es lo que pueden O sea Con el recurso Que ellos tienen Hoy en día Es incluir Los alimentos Que pueden acceder Dentro de esos 200.000 300.000 pesos Que tienen de jubilación Mínima En ese sentido Cuando una canasta básica Hoy ya está rozando Más del doble De ese monto En ese sentido Entonces Y hablamos de canasta básica Cuando en su momento La debatimos Y la pusimos En tela de juicio De decir Canasta básica A base de qué alimentos También, ¿no? Entonces Dentro de eso Es tratar Como ya decís De consumir Lo que pueden Entonces dentro de eso Proteínas Como hablamos La legumbre Es algo súper accesible En lo que es La legumbre seca Entonces algo que Para reemplazar Lo que es carne Puede ser una buena variante Para ellos Sobre todo en preparaciones Como hoy en invierno Se usa mucho el tema Los guisados O las salsas En ese sentido Y obviamente El tema El ejercicio Que es algo Que en la medida De lo posible Pueden incorporar Desde ímpetu propio Desde un pequeño Asesoramiento A un conocido O profesional Y ya después Lo otro Es ir un poquito Más allá Como siempre hablamos Acá en Río Cuarto Tema agua Por suerte Si bien también se cobra Es algo Que está a disposición Entonces algo Que aliento también A seguir consumiendo El tema de Aumentar el consumo De agua Sobre todo ahora Que cuesta un poquitito más Para prevenir Infecciones urinarias Que muchas veces Se complican Por una cuestión De baja de defensa Entonces a veces Una infección urinaria Termina a veces En una internación Un poquito más compleja ¿No? Lauti, gracias Hasta el próximo miércoles Que anden bien Lautaro Irastorosa Rocia